Música Bien amigos y amigas hablamos de las elecciones pero en Florida porque aquí ganó el Frente Amplio y en el Frente Amplio la lista más votada fue nuevamente la 609.001 en este caso con un acuerdo con el Partido Comunista por lo que Carlos Rodríguez Galvez fue electo diputado, el maestro Juan Francisco Giacchetto ex intendente favorito en la carrera de cara a la diputación, se ubicó en el segundo lugar unos 500 votos por debajo del Popular Carapa El movimiento de participación popular en este caso en acuerdo con el Partido Comunista se quedó nuevamente con la banca en el parlamento representando a Florida Se trata de la tercera victoria consecutiva de la 609, en este caso recordamos con la 1001 Carlos Rodríguez Galvez, actual diputado junto a Adriana Brescia, obtuvieron 7.004 votos La lista 711-77-05-103 del ex intendente maestro Juan Francisco Giacchetto y Amanda de la Ventura acumuló 6.559 sufragios En tercer lugar más abajo apareció la lista 90-21-21 del ingeniero Alejandro Echeverría con Florencia Suárez con 3.443 votos La lista 33-11 de Ariel Pisano y Silvia Rotuno acumuló 1.285 sufragios La lista 7373 de Jacqueline Dardano registró 602 adhesiones La lista 800 de Edgardo Ariel Ferreira y Teresita Camejo sumó 437 votos Raúl Campanella y Lionel Molinelli registraron 118 adhesiones Eduardo Méndez y Yamandú Ferraz 114 votos Y Pablo Cabrera e Ivone Dos Santos 97 votos Y el sector del presidente de la República, José Mujica, fue el más votado a nivel nacional dentro del Frente Amplio Obteniendo 6 senadores Hay que destacar que Rodríguez Galvez resaltó el trabajo del interior, sobre todo En Sarandí Grande, la 609-1001 le ganó por 800 votos a la lista del maestro Juan Francisco Giacchetto Hay que destacar que en Sarandí Grande el Frente Amplio también creció Sí, si bien teníamos algún indicio ayer, en la medida que nosotros tenemos algún muestreo Que nos adelanta un poco el resultado Queríamos esperar el conteo definitivo, por lo menos el primario Para bueno, tomar, sí con firmeza, el anuncio de haber obtenido la diputación Sí, la verdad que era todo un desafío Porque, como tú decías, siempre algunos compañeros que se alejan Sobre todo referentes importantes Hacen, obviamente, una baja en la votación Que no se podía saber de antemano cuánto podía significar Pero también muchos compañeros nuevos que se sumaron Encontramos muchos vecinos blancos y colorados Que si bien no tenían una participación activa en la militancia Manifestaban y trabajaban en el mano a mano Por convencer para votar al Frente Amplio Y bueno, también a nivel nacional la satisfacción de que el MPP Como un hecho histórico nunca sucedió en el país Que una fuerza política mantenga la supremacía, la interna Durante tres periodos consecutivos Los cálculos que tenemos es que el MPP mantiene los seis senadores Que tiene actualmente, cosa que no era esperable Bueno, en lo previo de la campaña Nunca nos habíamos imaginado esa posibilidad Y también a nivel del interior Una buena votación en distintos departamentos Que permiten retener casi todas las diputaciones que teníamos Salvo la de Río Negro Y obtener algunas como la de Cerro Largo Que nos parece que es emblemático Fue uno de los temas de la campaña Giaceto así lo impuso Si no era diputado No se candidateaba a la incandencia departamental de Florida Lo cierto es que muchas llamadas luego del domingo Han hecho pensar al ex intendente de Florida Maestro Juan Francisco Giaceto Quien dijo que trabajará para el ballotage Para que Tabaré y Seindica Suman la presidencia y vicepresidencia respectivamente Y luego verá si es o no candidato a la intendencia Pero no fue tan tajante esta semana Quiero agradecerles a cada uno de los compañeros Que en cada rinconcito del departamento aportaron lo suyo Y que han estado compartiendo también las tristezas con nosotros Y pidiéndonos mucha cosa Y algunos de los tantos mensajes que he guardado en este celular Realmente son fuertes Van más allá de lo que uno está preparado para soportar Entonces lo primero No fue nada impetuoso No fue nada no pensado No fue nada de bronca Todo lo contrario Porque lo personal Era secundario Frente a la gran victoria de nuestra fuerza política A nivel país Eso que quede claro Y en cuanto a lo otro Si me faltaba algo Para seguir pensando Hoy tempranito Suena el celular una vez más Ni bien lo prendo Y me llama una señora con 86 años Vecina De El barrio donde hicimos Una de las obras importantes Como fue Todos los pluviales de la calle Ituzangó Hacia el río Santa Lucía Y esta señora Que le voy a respetar su identidad No solo nos manifiesta El total apoyo Sino que nos dice Yo tengo 86 años Me subo al techo de mi casa A pintar Y usted Ahora va a aflojar Entonces Uno tiene que ser de piedra Realmente Para decir que no lo hacen pensar Estas cosas Naturalmente Que nos hacen pensar Y bueno Y podría seguir Con otros De distinguidos compañeros Que también Nos piden Un momento de reflexión Un momento de De enfriar la cosa Pero que quede claro No fue Ni es Nada Apresurado Simplemente La dejo por acá Porque Y ahora hablamos del partido nacional Porque en Florida Creció con respecto A la última elección De todas maneras No pudo ganar En el departamento Ganó el Frente Amplio Prácticamente por la misma diferencia Que en el año 2009 Hay que destacar Que dentro del partido nacional La agrupación Manuel Oribe Y la doble 62 Fue la lista Más votada Abrumadora Mayoría Fue electo Diputado José Andrés Sarocena Mientras que el intendente Encierto Llega A la Cámara De Senadores Ocupaba el segundo lugar En la lista oficial De la calle Pou La gran derrotada En Florida Fue nuevamente Alianza Nacional La agrupación Manuel Oribe Nuevamente Comandó el electorado En el partido nacional La doble 62 Que promovía La candidatura A la diputación De José Andrés Sarocena Actual diputado Y Arturo López Ganó con 11.360 votos Amplia mayoría Sobre el resto De esta manera Sarocena Mantiene su banca En el parlamento En segundo lugar Se ubicó la lista 262 de Germán La Pasta Y Luis Alberto Bilbao Con 2.760 votos El tercer lugar Correspondió A la lista 2014 De bajísima votación Que promovía La candidatura A la diputación Del escribano Jesús Ventancor Acumulando 2.277 votos La lista 662 De Martín Brescia Y Carlos Martínez Tartaglia Acumuló 2.074 adhesiones La de Luis Machín La 903 Sumó 522 Sufragios Y la de Álvaro Germán Y María Clarisa Rodríguez Tan solo 2 votos Histórico Para la agrupación Manuel Oribe Para Florida Esta agrupación La doble 62 En este caso Obtuvo un senador Y un diputado Esto lo va a tener Durante los próximos 5 años Depende El senado de enciso Lógicamente Si es reelecto O no Como intendente departamental De Florida Esa es su gran aspiración Arduamente Arduamente Como lo hicimos En todo el departamento Por él Para noviembre Porque si algo Está confirmado Que hay balotage Y no ganó nadie En primera vuelta Evidentemente Estamos en carrera Y el partido nacional En Florida Está dando pelea Para ser la primera fuerza De la pata Con un 85% De la votación Del partido Según Nuestro centro De cómputos Todo este equipo Encabezado por José Andrés Alocena Mantiene la banca De la agrupación Manuel Belive Por 5 años Gracias al esfuerzo De ustedes Gracias al esfuerzo De todos los compañeros Esta agrupación Tiene hoy Dos legisladores Yo les soy sincero Voy a En lo posible Intentar estar Poco en el senado Para después Seguir trabajando Por Florida En lo departamental Pero bueno Hoy El ex objetivo Que como nunca En la historia De una agrupación Del departamento De Florida Tiene dos bancas Una en la cámara De representantes Y otra en la cámara De la señora Así que creo Que es un triunfo Local De todos ustedes Del equipo Que le agradecemos A distancia A Luis Lacalle Pou Por esta oportunidad También Que nos da A través de esto Con todos ustedes Y bueno Y a trabajar Mañana Descansar un rato Y el martes Salimos Hacia el 30 de noviembre A ganar la elección Nacional Con la 62 Con todo el partido Nacional Vamos arriba Muchas gracias Y el diputado Andresa Rosela Porque es por la positiva Pero Andresa Se lo tramitía Desde antes Y pájaro Se lo hemos dicho Siempre Y hoy lo reafirmamos O sea el hijo político De él O sea que no hay Elogio más grande Que yo te pueda hacer Que es Esta agrupación Esta agrupación Se presenta De pie Firme Como nunca Para ganar un balotage Con todos ustedes Y nosotros Desde aquí Los aplaudimos Al trabajo De militantes Y por último No puedo Cerrar esto Sin alesar Mis hermanos Y mi esposa Están ahí Muchísimas gracias Muy bien Vamos arriba Gracias a los delegados Y a todo el equipo ¡Cosé! 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 A seguir trabajando ¡Cosé! 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 ¡Viva la 62! ¡Viva el Partido Nacional! El Partido Colorado Descendió En su caudal electoral En Florida Esto Preocupó A los principales dirigentes Del Partido Colorado Pasó lo que sucedió También a nivel Nacional Hubo un leve crecimiento Del Partido Independiente Y de Unidad Popular El Partido Colorado Registró Una nueva baja En su electorado En Florida Del total De los votos recibidos 7.902 La mayoría estuvo En la lista 10 De José Pedro Delgado Y Horacio Andrés Rodríguez Con 3.985 sufragios En segundo lugar Subicó a la lista 22 De Juan Amaro Cedrez Y Pablo Lanz Con 3.815 votos Hubo 102 votos Al lema El Partido Independiente Tuvo 1.498 votos De los cuales 1.387 Fueron para la lista Que promovía Raúl Rodríguez Correa A la diputación Los 71 restante Correspondieron a Roberto Vas Morelli Y Susana Beatriz Cardoso Hubo 40 votos Al lema En Asamblea Popular Que obtuvo 477 adhesiones El más votado En Florida Fue el doctor Rómulo Rodríguez Con su lista La 3.26 Acumulando 264 votos La lista 13.013 De Juan Batista Recibió 71 adhesiones Y hablando De los partidos Minoritarios El Partido Independiente Cumplió su objetivo De llegar Al Senado Con Pablo Mieres Si Uno de los objetivos Cumplido El otro era La inexistencia De mayoría absoluta De ninguno de los dos partidos Hoy el Frente Amplio Lo estaría alcanzando O sea que en ese sentido Poco va a cambiar Con respecto a lo que fueron Estos últimos 5 años Pero de todas maneras Bueno Uno de ellos cumplidos Muy satisfechos Y muy contentos Porque el Senado gana Sobre todo Antes que nada Una excelente persona Y creo que también Un muy buen político Una persona Muy reflexiva Muy racional Y que Encarna Lo que el partido propuso En cuanto a Apoyar Lo que está bien Y oponerse A lo que se considera mal Obviamente No es el ritmo De crecimiento Que aspiramos Pero Pero es un crecimiento En un escenario Muy difícil En el que hay Un fuerte respaldo De la gente A la gestión De gobierno pasada Prácticamente No se movió mucho La elección Con respecto a otra elección Y entonces Se hace mucho más valioso Todavía ese crecimiento En ese marco ¿No? Sí Fue uno de los Departamentos En que el partido independiente Votó mejor Sin duda Obedece A un mayor compromiso De quienes trabajamos De los militantes De la gente De Sarandí De la gente De Fray Marcos Nos quedan lugares Todavía Para trabajar Y para hacer llegar Con más claridad Y más fuerza La propuesta Del partido independiente Todo lo que es El oeste Y el norte Del departamento Y lo que es El sur Que en esta vuelta Bueno Tuvimos alguna presencia Pero son lugares Que todavía faltan Y creo que falta Todavía mucho más trabajo En Florida Porque Uno advierte Que la población Ve con simpatía Al menos La propuesta Del partido independiente En tanto Unidad Popular Alcanzó La tan ansiada Banca En la Cámara Baja Objetivo cumplido Con muchísimo esfuerzo Y sacrificio Como es lo común De las fuerzas políticas Menores Que están A mi temperio Totalmente Pero objetivo cumplido Ese era el objetivo ¿Qué simboliza Estar en el Parlamento? Para nosotros Un lugar de trabajo Más Y de lucha Más Estar más cerca De una cantidad De información Y debate Que siempre conviene Conocer Y difundir Salir del anonimato En el cual A nuestra fuerza política Se la trató De colocar A lo largo De todos estos años Y eso no es poca cosa Como Digamos Como lugar De resonancia De lo que puede ser La voz Del pueblo Es un paso Muy importante Por supuesto Se inicia Otra etapa De lucha Bajo otras condiciones Tanto en lo interno Como en lo que nos rodea En nuestro concepto En el Parlamento No había oposición No había oposición Los cuatro partidos Que estaban En el Parlamento Mantenían La misma filosofía Neoliberal Hay matices Que lo distinguían A unos de otros ¿Verdad? Eso por supuesto Pero en cuanto A la filosofía Económica No Con cierta exageración Que somos La única Oposición Que va a haber En el Parlamento De izquierda Porque no hay Fuerzas de izquierda En el Parlamento Hay fuerzas neoliberales Lo cual Surge De sus propios programas Y lo que En los hechos Ha pasado Otra pausa Enseguida Venimos Con más Noticias